Un grupo de vecinos de San Leonardo de Yagüe ha iniciado una campaña para nombrar persona non grata a Eduardo Ranz, el abogado que ha llevado dos veces al consistorio de la localidad ante los tribunales para que cambie el nombre del pueblo y cumpla así con la ley de memoria histórica. Entre los vecinos, disparidad de opiniones. Muy bien, me pasa muy bien. A mí no hay bienvenido, para otra gente que opine lo que quiera. Me parece exagero, desmedido. No me parece nada bueno. No sé, me da hasta vergüenza. Pues como ven, la polémica por cambiar o no el nombre de San Leonardo de Yagüe sigue siendo protagonista de la actualidad. Enseguida más detalles, pero vamos ahora con otros temas que nos deja este miércoles. El consejero de Fomento ha alertado sobre la renuncia de empresas a instalarse en el Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray si continúan los recursos judiciales en su contra. Juan Carlos Suárez Quiñones, que ha estado hoy en Villaciervos y Medina Celi para impulsar diversas infraestructuras, confía en que se rechace el último recurso contra el PEMA y comience definitivamente su actividad. Uno de los mayos más altos que se recuerdan. Así han definido los vecinos de Durolo de la Sierra la fiesta de este año de más de 27 metros de altura. El municipio celebra un año más la Pingada del Mayo, previo paso al pregón, que dará inicio a las fiestas de la localidad. Una inversión de 11.500 euros para el repintado de las líneas de la pista de atletismo del CAE garantizará que esta instalación sea la sede del próximo Campeonato de España Sub-23, que tendrá lugar del 7 al 8 de julio. Esta actuación servirá para que la pista esté homologada para los próximos cinco años. Cielos nubosos y temperaturas sin apenas cambios. Esta es la previsión del tiempo para mañana jueves en una jornada previa a un claro descenso del termómetro. Durante el fin de semana las mínimas podrían bajar hasta los dos grados. Luego les ampliamos información. El consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha alertado sobre el riesgo de que empresas interesadas en instalarse en el Parque del Medio Ambiente de Garray terminen por irse fuera de Soria si se alargan los recursos judiciales en su contra. Aún así espera que el último recurso de Asden sea desestimado para poner en marcha definitivamente el polígono. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, confía en que se desestime el último recurso contra el Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray de forma que pueda comenzar a funcionar y evitar las actuales dudas, asegura, de empresas interesadas. Es que hay empresas esperando y algunas que ya se están marchando, pensando en marchar, porque quieren un horizonte de actividad económica que si no lo buscarán en otro sitio. Eso es lo lamentable de todo esto, que está frenando el desarrollo económico de Soria. No entiende la Junta el empeño por frenar esta infraestructura sustituta de la ciudad del Medio Ambiente. No entendemos por qué no se aceptan, se asumen, se acactan los razonamientos jurídicos, nada menos que del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. ¿Qué es lo que se busca? No entendemos qué es lo que se busca. Acéptese el criterio judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, una sentencia razonada con más de 60 folios de argumentación y por lo tanto no entendemos qué intereses se persiguen. En su visita a Soria también se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento y a DIF para bien desarrollar una nueva estación intermodal o reformar la actual estación de autobuses. Haremos esa actuación en esa nueva, esa estación será en la nueva ubicación. Que esto no llegue a buen fin, procederemos a un proyecto que ya tenemos un anteproyecto de reforma de la actual estación, de reforma muy relevante, que va a costar varios millones de euros. Sobre el decreto micológico ha pedido paciencia, pues el trámite está ya en el Consejo Consultivo y si no hay mayores problemas, inmediatamente lo aprobará el Consejo de Gobierno de la Junta. El consejero ha realizado todas estas consideraciones dentro de su visita a Soria. En Medinaceli ha supervisado las obras de la nueva depuradora de aguas residuales que ha supuesto una inversión de casi 2 millones de euros. Antes en Villaciervo se ha firmado un convenio con la Diputación para la modernización de las normas urbanísticas de pequeños municipios. Con un presupuesto de 200.000 euros a sufragar a partes iguales entre Junta y Diputación se revisan las normas urbanísticas vigentes desde principios de los 90. Afectará a 128 municipios que suman la mitad del territorio provincial. La idea es favorecer, por ejemplo, la instalación de pequeñas industrias manteniendo el equilibrio con la protección de los valores naturales y culturales. Creemos que esta actuación es una actuación muy relevante que va a beneficiar a pequeños pueblos. No son muchas de la población que vive en pueblos que no tienen este tipo de normas porque no alcanza ni el 10% de la población de Soria, pero sí alcanza prácticamente el 50% del territorio. No dejamos el ámbito político. Adolfo Sainz, portavoz del PP en el Ayuntamiento, ha anunciado que mañana presentarán en el Pleno una moción de apoyo a los pueblos catalanes que según sus propias palabras están sometidos estos días a mucha presión por el referéndum. Además ha denunciado la situación del polígono de Valcorva que sigue sin luz ni agua y la escasa ocupación del mercado municipal seis meses después de su apertura. Asimismo ha señalado que el Partido Socialista no informa de las sentencias negativas para el Ayuntamiento. En este ámbito se encuadra una resolución que obliga a que el consistorio devuelva 438.000 euros de una subvención que pidió a la Junta de Castilla y León para rehabilitar el casco viejo y que no se ejecutó en su totalidad. La ayuda, por cierto, se pidió en el 2004 con la popular encarnación redondo como alcaldesa. Una sentencia que nos obliga a devolver 438.000 euros que es una pasta. Lamentablemente hay que devolver ese dinero y lamentablemente también tenemos que decir que el alcalde en las reuniones semanales en las ruedas de prensa semanales que tiene que dar cuenta a las juntas de gobierno de lo que ahí estudian lamentablemente el alcalde no os dio cuenta a los medios de comunicación. La Diputación Provincial va a recurrir una resolución de la Junta que le reclama algo más de 400.000 euros de subvención correspondientes al Plan de Empleo de 2015. Considera la Junta que no se cumplió con el destino del dinero que era promover planes de fomento del empleo para hacer frente a los desafíos demográficos. La Diputación afirma que este tipo de convocatorias las cumple la institución de manera escrupulosa y pese a insistir en que tiene razón su presidente Luis Rey apunta al posible origen del problema. Sucedió que muy probablemente que era año electoral que alguien trató de anticipar las ayudas a los municipios en la legislatura pasada antes de ser yo presidente de la Diputación anticiparlo en el tiempo y que ese anticipo en el tiempo luego no se correspondía con el decreto que hizo posteriormente la comunidad autónoma aún así entendemos que la Diputación actuó bien que ese dinero se destinó a empleo que cumplimos con la ley y que no procede a la devolución de la cantidad. Conoce los pueblos de nuestra provincia la naturaleza y parajes singulares que lo rodean explora la historia a través de los museos disfruta de la gastronomía y productos naturales de nuestra tierra participa en sus fiestas y ritos ancestrales Soria, vívela En San Leonardo de Yagüe continúan a vueltas con el nombre del pueblo un grupo de vecinos de la localidad ha iniciado una campaña para nombrar persona no grata al abogado Eduardo Ranz que ya ha llevado en dos ocasiones al ayuntamiento ante los juzgados para intentar que el consistorio elimine el apellido de la localidad El ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe se mantiene al margen y destaca que se trata de una iniciativa vecinal que nada tiene que ver con el consistorio Un grupo de vecinos de San Leonardo de Yagüe ha repartido por comercios y bares de la localidad estas hojas son hojas de firmas que buscan recoger firmas precisamente para nombrar persona no grata al abogado Eduardo Ranz que ha llevado en varias ocasiones a los juzgados a este ayuntamiento de la localidad soriana por su apellido, De Yagüe que quiere que lo retiren para cumplir con la ley de la memoria histórica Entre los vecinos, diversidad de opiniones en lo referente a nombrar persona no grata a Eduardo Ranz Muy bien, me pasa muy bien Para mí no es bienvenido para otra gente que opine lo que quiera No me parece nada bueno Me parece exagero, desmedido Más consenso existe entre los vecinos a la hora de mantener el nombre del pueblo tal y como está Yo como otro cualquiera quiero mantener el nombre del pueblo de San Leonardo de Yagüe Es parte de la historia Es un hijo de aquí del pueblo y nada más le hizo sus cosas buenas y nada más Ya se quitaron todos los nombres políticos de España de la guerra civil No entiendo por qué en este pueblo no se ha hecho Desde el ayuntamiento insisten en que San Leonardo de Yagüe se seguirá llamando así hasta que un juzgado les obligue a modificar el nombre Pasamos a otro tema Este próximo fin de semana la ciudad se convierte en el epicentro del sector de la ganadería El 16 de septiembre arranca la feria ganadera y lo hace en un año que no ha sido precisamente bueno pero cuya cita permanece en el calendario por novena vez Cuenta atrás para la feria ganadera de Soria Durante los días 16 y 17 de septiembre la plaza de toros de la capital se convertirá en el escenario de esta cita un año más Nuestro agradecimiento desde luego en especial también a los ganaderos a los ganaderos que van a estar presentes porque hacen un gran esfuerzo y especialmente en un año complejo complicado como es este año con escasez de pastos y altos costes Un periodo complicado pero que no ha supuesto un obstáculo para sacar adelante este evento Sí que es verdad que desde Caja Rural y todas las administraciones se están intentando ayudar y vamos a intentar seguir adelante entonces lógicamente una forma de seguir adelante pues es la propia feria que hacemos para mejorar nuestros productos Los asistentes podrán disfrutar de una exposición y venta de animales actividades infantiles o la degustación de una caldereta Esta última además de servir para promocionar productos provinciales tiene un fin solidario Apoyar a un colectivo importante ese euro que se paga por papeleta este año todos los años va cambiando este año va dirigido a la Asociación contra el Cáncer de Soria Dos jornadas en las que el sector de la ganadería se traslada al corazón de Soria para participar en la novena edición de esta feria Por cierto que el vicepresidente de Caja Rural ha aprovechado durante esta rueda de prensa de la feria ganadera para manifestar su posición en contra de la exclusión financiera Números asucursales cierran en pueblos pequeños concretamente 13 que contaban con este servicio lo han perdido desde 2008 Caja Rural tiene 36 oficinas abiertas 7 de ellas en la capital Lo que se ha llevado a cabo en los últimos años es un proceso de transformación es decir poner en marcha una oficina móvil Por lo tanto simplemente por un dato en 1983 hasta hoy se han cerrado 17.000 oficinas en el medio rural no estoy hablando de Soria estoy hablando de toda España y lo cual quiere decir que estamos retrocediendo al mismo punto del año 1983 tenemos las mismas oficinas nosotros desde luego Caja Rural de Soria no ha cerrado ni una oficina ni piensa cerrar ninguna oficina en el medio rural Les hablamos ahora de gastronomía porque los amantes de la gastronomía micológica ya tienen una fecha para marcar en rojo en el calendario del 20 al 29 de octubre Asotur organiza un año más la semana de la tapa micológica décima edición que el año anterior contó con 52 establecimientos participantes como novedad no se realizarán las jornadas de campeones con la intención de centrar el evento en la temporada de recogida de setas por el contrario continuará el taller sobre elaboración de tapas para que los participantes adquieran nuevos conocimientos recordamos que el plazo de inscripción finaliza el 22 de septiembre Mercado con Estrella sigue cosechando éxitos y hace unos días veíamos a Elena Lucas del restaurante La Lobita abrir este programa con la puesta en público de sus amplios conocimientos gastronómicos ayer era el turno de Roberto Terradillos el chef del Serval hacia las delicias de los asistentes cocinando un plato en el que los boletus y el pato fueron protagonistas la próxima cita tendrá lugar el 15 de septiembre con la presencia en el mercado municipal de Óscar García del restaurante Baluarte Comenzamos ya con nuestro apartado de información deportiva a pocos días del inicio de la pretemporada del CAEP el centro ha realizado una obra de repintado de la pista de atletismo una inversión de 11.500 euros para garantizar ser la sede del campeonato de España Sub-23 que tendrá lugar el 7 y 8 de julio durante el verano la pista de atletismo del CAEP lucía este aspecto tras una visita del juez homologador de la federación se decidió repintar todas las líneas la diferencia es evidente y servirá para garantizar la celebración de campeonatos nacionales durante 5 años más lo que se ha realizado inmediatamente es ponerlo en conocimiento de la propia federación española para que si lo entienden oportuno realicen una nueva visita de revisión y vista del estado actual de la pista procedan a incrementar la homologación por otros 5 años más una inversión de 11.500 euros con la que esperan acoger varias pruebas del calendario autonómico y nacional y una cita ya garantizada el campeonato de España Sub-23 de atletismo del 7 al 8 de julio este año es el primer campeonato de España Sub-23 que se va a realizar en Soria del 7 al 8 de julio en dos jornadas sábado y domingo y que sin duda es una de las competiciones más importantes del calendario nacional y que estamos muy contentos de poder de poder albergar en esta instalación Pero hasta que llegue esa fecha los 60 atletas de alto rendimiento del CAEP y los 100 de las diferentes escuelas deportivas cuentan ya con unas instalaciones adecuadas para intentar cosechar al menos los mismos éxitos a nivel nacional que la temporada pasada Hablamos ahora de dos hermanos ellos son Jaime y Alfonso Izquierdo El pasado fin de semana fueron segundo y tercero respectivamente en el triatlón Pampliega-Villazopeque de Burgos La prueba valedera para el ranking de Castilla y León es la penúltima de la temporada antes de que el triatlón de Balbuena de Duero que se disputa este fin de semana en la localidad Vallisoletana ponga el punto y final a la campaña A sus 20 y 17 años Jaime y Alfonso se muestran más que satisfechos con el resultado conseguido en Burgos Me escapé en bici sabiendo que tenía opciones de estar ahí delante así que es verdad que luego me pasó otro chico que es ciclista y que bueno está siempre arriba en todos estos campeonatos no pude seguirle Bueno, me bajé séptimo de la bici y con ganas de darlo todo y después en la carrera de pie me encontré con muy buenas sensaciones y conseguí remontar hasta la tercera plaza haciendo el mejor parcer la pie así que muy contento Ahora los sábados y los domingos podrás encontrar El Día de Soria en tu kiosco y con nueva oferta editorial Sí, porque ya puedes llevarte El Día de Soria con la revista Diez Minutos y la revista Magazine al precio de siempre Solo dos euros Recuerda todo el fin de semana El Día de Soria Tu periódico Los cielos nubosos marcarán la jornada de mañana jueves en nuestra provincia Día de ligero descenso de las temperaturas preludio de la clara bajada de los termómetros para el fin de semana Las lluvias podrían hacer aparición el viernes Lo vemos a continuación El Club del Socio de Caja Rural te ayuda en la vuelta al cole Paga con tu tarjeta del Club del Socio y financia 6 meses a 0% TAE las compras de libros y material escolar en cualquiera de los establecimientos adheridos al Club del Socio Hacemos sencillo lo que es importante Más información en www.clubdelsocio.es o en cualquiera de las oficinas de Caja Rural de Soria Las posibles lluvias del fin de semana van tomando forma Para mañana jueves las nubes comenzarán a cubrir los cielos en prácticamente toda la provincia con algún descenso reseñable de las temperaturas Destaca la bajada de las máximas en el noreste donde se vuelve a estar por debajo de 20 18 grados marcará Ágreda Yendo hacia el centro norte ya vemos como los intervalos nubosos van tomando forma con mínimas por debajo de 10 grados aunque para temperaturas bajas las de tierras altas con poco más de 5 grados de mínima precisamente esta graduación será la que marque Montenegro de Cameros mínima absoluta de Soria Vamos ya a ver la zona de Pinares nubosidad en evolución a lo largo de la jornada y descenso del termómetro que oscilará entre 6 y 18 grados Siguiendo nuestro camino San Leonardo de Yagüe es siempre punto de contraste con 22 de máxima y es que en el Burgo y la Ribera ya vemos como los cielos con nubes y claros no impedirán que se rocen al Mazán en el centro sur calca esa tendencia con cielos aquí más despejados cuanto más al sur más sol fruto de ello la máxima absoluta de la provincia en Arcos de Jalón o Santa María de Huerta con 26 grados y mínimas por encima de 10 como ya decíamos antes Soria Capital verá como en el transcurso del día los cielos se irán cubriendo poco a poco aumentando esa ligera posibilidad de precipitaciones para el viernes temperaturas sin apenas cambios entre 9 y 21 grados eso sí prepárense para el fin de semana puesto que el termómetro sufrirá un brusco descenso que aunque en las máximas no se notará demasiado veremos como las mínimas podrían caer hasta 2 grados en la jornada del sábado comienza las fiestas de Durolo de la Sierra en honor al Santo Cristo de las Maravillas como acto previo al pregón se ha realizado la tradicional Pingada del Mayo más de 27 metros de altura de un ejemplar que dice los vecinos es uno de los más altos que se recuerdan comienza comienza las fiestas del Santo Cristo de las Maravillas de Durolo de la Sierra y lo hace alzando uno de los símbolos más representativos de la zona en el Mayo todo empezaba a primera hora de la mañana los jóvenes del pueblo se trasladaban hasta un pinar cercano para elegir el ejemplar protagonista de este año 27 metros y medio de pino con un peso aproximado de una tonelada la tradición se perdió con el paso del tiempo pero decidieron recuperarla hace 10 años utilizan la misma técnica que se usaba en la antigüedad para alzar los mástiles de los barcos lo más importante en este proceso es como vemos la colaboración de los vecinos del pueblo un proceso nada fácil y en el que hay momentos de tensión y nervios se pasa tensión pero ya sabes todo lo que tiene tensión tienes luego su recompensa eso es como cuando subes a una ladera y a ver si no la subes no ves el espectáculo que tienes arriba la coordinación es muy importante para que todo salga bien hay que tener fuerza pero sobre todo mucha habilidad es un conjunto de fuerzas se emplean cinco aspas que van de mayor a menor tamaño y es cuestión de hacer un efecto de tijera pues ir empujando el mayo tiene que ir en todo momento bien encunado se ponen así pingadas para que al apretar suba recto y poco a poco te van el que te organiza te va enderezando para que vaya recto y demás para que te viene el agujero un acto emotivo y muy importante para los vecinos del municipio a partir de aquí Durolo de la Sierra se viste de fiesta para celebrar los días más intensos de todo el año y hoy despedimos con música la música que lleva 25 años siendo protagonista del otoño en Soria gracias al gammaestro o don Alonso la capital cuenta con uno de los festivales más prestigiosos del panorama nacional una cita con una larga trayectoria de la que se puede tomar conciencia gracias a la exposición que alberga estos días el palacio de la audiencia con ella nos despedimos hoy gracias por estar ahí algunos de los hitos más importantes del otoño música soriano se condensan en el palacio de la audiencia son parte de una exposición que plasma pinceladas de cada una de las ediciones fue en 1993 cuando el maestro o don Alonso creó esta apuesta tan ambiciosa y precisamente el o don Alonso es el hilo conductor de esta exposición del 25 aniversario del otoño música soriano junto a él grandes artistas que han contribuido a que este festival se posicione como uno de los más importantes a nivel nacional está digamos todo el bagaje de personas de músicos de orquesta desde entonces todos los otoños la ciudad se ha ido transformando fotografías frases e incluso muchos de los acordes que han inundado Soria aparecen reflejados de algún modo en este recorrido hay expuestas partituras de todo lo que los encargos los encargos que se han hecho las diferentes o algunas de las exposiciones que se han hecho gente bueno conferencias preconciertos un poco todo el mundo todo lo que ha participado y también hemos querido sobre todo reconocer el apoyo del público que sin el público pues no esto no funcionaría Se hace camino a sonar 25 años de otoño música soriano es el título de esta exposición que presidirá la edición en la que el festival cumple sus bodas de plata una cita que llega con cerca de 20 conciertos de muy diferente índole música Gracias por ver el video.